La primera serie médica peruana regresa Voy a tener que intervenir acá Una talentosa generación de actores nacionales protagonizan esta exitosa producción vista en Latinoamérica y Estados Unidos Vive con nosotros todo el drama, el vértigo y los problemas tan comunes de nuestra sociedad Clave 1 Médicos en alerta Muy pronto por Panamericana Llega a las pantallas de Panamericana Televisión Voy a tener que intervenir acá Una talentosa generación de actores nacionales que protagonizan la primera serie médica peruana Conocerás cara a cara la realidad que se vive en emergencias de un hospital Desde este lunes a las 11 de la noche No te pierdas en estreno Clave 1 Médicos en alerta Por Panamericana Este lunes a las 11 de la noche Prepárate para un final de temporada lleno de emociones y sorpresas ¿Qué te parece? Si tenemos un hijo ¿Qué? ¿No sos? Espero que este hombre no tenga nada Y que nadie se dé cuenta que utilice sus análisis para faltar al hospital Parece que se nos fue doctor Clave 1 Médicos en alerta Este lunes a las 11 de la noche por Panamericana Y desde este martes no se pierde el estreno De la segunda temporada Nuevos casos Nuevos personajes Nuevos conflictos Se encuentra el doctor Pablo Linares ¿De parte de quién? De su hijo Y la misma sala de emergencias ¿Qué trae el disparo? Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono sumamente grave Usted también ha venido a amenazarme Amenazarlo sería decirle que si vuelve a molestar a mi mujer le voy a romper la cara Prepárate porque este martes a las 11 de la noche llega Clave 1 Médicos en alerta Segunda temporada Por Panamericana